Vamos a ver las operaciones del tipo de cambio del peso frente al dólar después de que ayer conocimos la decisión de política monetaria del Banco de México. Si hubo alguna reacción, una reacción positiva de la moneda, una cierta recuperación, pero poco le dura el gusto, porque la realidad política interna, junto con otros datos de la economía de los Estados Unidos y el asunto, todo lo que tiene que ver con el ambiente en el mundo, han hecho que la moneda mexicana se mantenga con presiones y con presiones continuas. Vamos a ver en esta gráfica en tiempo real de investing en dónde se ubican las operaciones del peso frente al dólar en los mercados internacionales. En este momento, esto es tiempo real, se ubican en los 19 pesos con 65 centavos. Gracias por ver el video.